Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día, que tiene como finalidad analizar una herramienta muy importante asociada a los procesos de inteligencia en situación de desastre. Y esta herramienta es la evaluación multisectorial inicial rápida, conocida como MIRA, por sus siglas en inglés. Y en esta sesión vamos a ver primero una visión general de lo que es MIRA, de cómo se relaciona con los procesos de coordinación y de asignación de recursos, cuál es su vínculo con el ciclo de inteligencia, y cuáles son los requerimientos de conocimiento que tiene, cuál es el requerimiento particular o los requerimientos que tiene esta herramienta y bajo qué contextos se puede o es recomendable aplicar MIRA. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar este día. Primero, recordar con ustedes lo que significa inteligencia. Nosotros hemos dicho que la inteligencia es una capacidad de resolver problemas. Y cuando estamos en una condición de desastre, por supuesto, hay muchos problemas que es necesario resolver. Pero para poder resolver esos problemas, lo primero que necesitamos es comprender. Necesitamos comprender de qué se tratan los problemas, qué características tienen estos problemas, porque también es sin duda importante decidir. Entonces, si tú eres capaz de comprender un problema, de tomar decisiones con respecto a ese problema, entonces es muy probable que tengas la capacidad de resolver el problema en particular. Entonces, esta es una forma muy simple de hablar de la inteligencia como un atributo personal, pero también es parte de la inteligencia como un proceso que puede ser institucional. De esta manera, podemos plantearnos que la gestión reactiva, pues tiene algunos propósitos y los hemos revisado. El primero de ellos es garantizar la seguridad de las personas afectadas. Adicionalmente, es garantizar asistencia a las personas afectadas. Y, en última instancia, es, por supuesto, garantizar que las condiciones de vida de estas personas afectadas sean congruentes con la dignidad de la persona humana. Entonces, al final del camino, nuestro propósito en la gestión reactiva se divide en estos tres objetivos. Seguridad, asistencia y vida digna. Y eso lo hemos venido observando como los pilares también del manual esfera. Entonces, en este caso, vamos a revisar este otro instrumento a partir de otros documentos que les voy a subir también en la plataforma Model, este documento completo, para que ustedes puedan revisar cuáles son los criterios básicos derivados de la metodología MIRA. Entonces, MIRA es una evaluación, es una evaluación rápida, y es una evaluación sistémica en la cual hemos dicho nosotros que el enfoque alrededor de las personas, alrededor de los desastres, pues ellos sufren daños en múltiples áreas o en múltiples sistemas. Pierden su casa, pierden algún familiar, pueden perder sus medios de vida, su empleo, la escuela en la que estudiaban. Por lo tanto, al final, el desastre es complejo porque abarca diferentes territorios, diferentes sectores, diferentes disciplinas y, por supuesto, la visión de los diferentes grupos de personas afectadas. Por lo tanto, debemos recordar para qué hacemos gestión reactiva, para la seguridad, la asistencia y garantizar la vida digna. Ahora, el doctor Dylan Evans, inglés, él nos planteaba que la inteligencia de riesgos tiene que ver con, primero, saber lo que sabemos. Y ahorita van a ver ustedes que la metodología MIRA comienza con esto. La metodología MIRA, o la evaluación MIRA, comienza con buscar los datos, que le llaman datos secundarios, es decir, buscar en las bases de datos, en los atlas de riesgos, en los primeros informes preliminares, toda aquella información que sea útil. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es saber lo que sabemos. Por otro lado, comparando eso que sabemos con el propósito que tenemos que cumplir, que es garantizar la seguridad, la asistencia y la vida digna de las personas afectadas, cuando hacemos ese comparativo, podemos notar que hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchos datos que no hemos registrado, hay muchos datos que no están ordenados y no son información, y hay mucha información que no hemos analizado para poder tener los conocimientos suficientes para hacer frente a un escenario de desastre. Entonces, hay en medio de lo que sabemos y de lo que no sabemos una incertidumbre, y esa incertidumbre puede ser reducida a partir de procesos de inteligencia. Entre lo que sabemos y lo que no sabemos, existe un hueco que podemos cerrar a partir de metodologías de inteligencia. Sin embargo, siempre va a haber un límite, es decir, hay cosas que no podemos saber al 100%. Lo que sí es un hecho es que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que sabemos, saber qué es lo que nos falta por conocer, y a partir de ello establecer mecanismos para tratar de acercarnos a conocer aquello que nos hace falta. Porque finalmente, a partir de lo que sabemos y a partir de lo que no sabemos, vamos a tener que tomar decisiones para reducir daños, para reducir pérdidas, aún en situación de desastre, para contener la concatenación de amenazas, para contener la transmisión de efectos sistémicos entre el sistema de salud y el sistema económico, como lo estamos viendo ahorita en la pandemia, por ejemplo. Entonces, parte de nuestro trabajo va a ser ese, reducir daños, reducir pérdidas, aún en situación de desastre. Lo podemos hacer antes, por supuesto, pero eso es parte de otras dimensiones, de otras fases de la gestión integral de riesgos, que podrían ser la gestión prospectiva o correctiva. En nuestro caso estamos hablando de la reacción, la gestión reactiva. Y cuando hablamos de la gestión reactiva, es muy importante comenzar nuestra metodología planteándonos qué sabemos y planteándonos qué nos falta saber. Porque entonces ese hueco lo vamos a llenar a partir, repito, del sistema de inteligencia, que comienza por definir qué nos falta saber, es decir, tener un requerimiento, qué es lo que no sé en este escenario de desastre. Ahora, esta evaluación multisectorial inicial rápida, comida, es de múltiples sectores, es decir, el sector económico, el sector social, el sector de infraestructura, todos los sectores están siendo evaluados, pero finalmente cada uno recoge sus datos, los transforma en información, pero particularmente el proceso de análisis ya no se hace de manera independiente, es decir, no se hace de manera sectorial, sino que el proceso de análisis se hace de manera multisectorial para poder identificar en todas sus direcciones. Ahora, el mira es uno de los primeros pasos para tener una respuesta eficaz. Ven ustedes la imagen y se observa muchos daños. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Una evaluación multisectorial inicial rápida para ver el sector educación, el sector salud, el sector económico o los múltiples sectores económicos, qué impacto tienen. Y a partir de esta evaluación rápida tenemos que identificar las necesidades. ¿Y cuándo se aplica? Particularmente cuando se produce un desastre de los que denominamos o denomina el manual mira como repentinos. Un desastre repentino es aquel donde el fenómeno se manifiesta de manera súbita. Un sismo, un tsunami, incluso un huracán, una inundación, una tormenta severa, un tornado, ocurren de manera más o menos rápida en comparación con procesos mucho más lentos como pudieran ser, no sé, una sequía que es un proceso mucho más lento. Entonces, cuando hay un desastre de estos que ocurren de manera relativamente rápida, la evaluación mira, la metodología para elaborar una mira es apropiada. También es cierto que a pesar de que son eventos donde los podemos dividir en sectores, en territorios, se requiere una evaluación de todo el sistema y nuevamente hablamos del sistema pensando, por ejemplo, si tú sufres el daño en una arteria de tu cuerpo, tu cuerpo es todo un sistema, si esa arteria sufre un pequeño daño, si es en una pierna, pues a lo mejor te va a salir una varice, o vas a tener una pequeña trombosis, pero si esa arteria es una arteria coronaria de tu corazón, entonces a pesar de ser un daño pequeño, el impacto sobre todo el sistema podría ser muy grande. Entonces, a pesar de que podemos dividir y habitualmente eso hacemos, como Jack el destripador, vamos por partes, a pesar de que podemos dividir el problema que estamos observando del desastre en sus múltiples partes, al final de cuentas, todas esas partes interactúan de manera sistémica. Por lo tanto, repito, se recopilan datos de manera sectorial, es decir, cada sector va y recoge los datos que le hacen falta, pero al final del proceso de recopilación de la información, vamos a hacer el análisis de manera multisectorial, vamos a ver todos los sistemas de qué manera están siendo impactados y cómo uno afecta al otro. Y regresamos a esta idea del elefante, donde el elefante le llevan seis ciegos y cada ciego toca una parte del elefante, la trompa, la pierna, el abdomen, la cola, la oreja o el colmillo y cada uno de ellos interpreta al elefante de manera distinta, uno piensa que es una serpiente, uno piensa que es una columna, un muro, una cuerda, un abanico o una lanza. Y nuestro problema, repito, del elefante es que de repente cada quien ve un pedazo y puedes responder de manera aislada hacia el pedazo que estás viendo y lo puedes ver de manera territorial, de manera sectorial, lo puedes ver también de manera disciplinar, depende de la disciplina con la que quieras ver el problema o lo puedes ver desde los diferentes grupos involucrados, las personas particularmente de minorías, minorías raciales, minorías por preferencias sexuales, por edad, los ancianos, los niños, las mujeres que pueden tener condiciones totalmente distintas de vulnerabilidad, de capacidades y de necesidades y que además cada uno de ellos de acuerdo a su experiencia, sus conocimientos pueden mirar de manera distinta el desastre. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos cuando nos enfrentamos a un desastre es poder mirarlo de manera completa el elefante y poder cruzar esas miradas de manera intersectorial y aquí vemos la forma en la que cada sector ve el desastre, el sector salud, el sector económico, los sectores de infraestructura, los sectores sociales, cada sector va a ver el problema de manera distinta y por lo tanto nuestro trabajo es tratar de armar un solo elefante a partir de las diferentes miradas sectoriales, territoriales, disciplinares y de los grupos afectados para que tengamos un elefante más o menos la mirada de un elefante más o menos completa e integral para que nuestra respuesta pueda ser también de manera completa e integral. Y entonces, pues como habíamos dicho, desde donde miramos el desastre, pues de los diferentes territorios, cada territorio lo ve distinto, desde los diferentes sectores, desde las diferentes disciplinas y por supuesto desde los diferentes grupos de personas afectadas. Ahora, nosotros podemos formar grupos, una vez que vemos el elefante completo, podemos ver grupos por territorios, por sectores, por disciplinas, por grupos o podemos mezclarlos de acuerdo a intereses más o menos comunes, donde hay traslapes, donde se traslapan estos sectores, donde hay estas cruces, entonces podemos formar grupos específicos de análisis, de trabajo y de coordinación. Y a estos grupos ahorita lo vamos a ver, les denominan clusters. Un cluster es un grupo de varias organizaciones con un interés común, con una mirada común, con un propósito común. Pero desde donde miramos el desastre, desde los territorios, repito el sismo del 2017, el 19 de septiembre del 2017, no se veía igual en Morelos que en Puebla que en la Ciudad de México. Incluso en la misma Ciudad de México, el mismo sismo no se veía igual en la delegación Benito Juárez o en la Cuauhtémoc que como se estaba viviendo en Iztapalapa, en Xochimilco o en Tláhuac. Entonces, los diferentes territorios pueden tener problemas distintos, los diferentes sectores pueden ser afectados de manera diferenciada en cada territorio, las diferentes disciplinas pueden mirar de manera distinta el fenómeno, por ejemplo, en Iztapalapa, el asunto de la subsidencia, del hundimiento de la ciudad, el fracturamiento, fue algo que generó un efecto que obligó a tener una mirada más desde la geotecnia, desde la geología y desde los procesos de construcción de amenazas opcionaturales. Por lo tanto, repito, cada forma de mirar va a ser distinta y parte de nuestro trabajo es poder mirar el elefante completo para generar un solo plan de respuesta con un elefante completo. Así las cosas también es muy interesante además de hacer este recorrido por imágenes que algunas de ellas conocemos nosotros, es importante también ir construyendo esta visión holística desde diferentes ángulos tridimensional casi con rascahuele de nuestro desastre y para eso la metodología de la evaluación rápida intersectorial nos dice que primero es un proceso interinstitucional por supuesto hacer una evaluación rápida implica que cada sector el sector vivienda el sector salud el sector educativo los sectores de la infraestructura los sectores productivos puedan hacer rápidamente una evaluación desde sus diferentes sectores y sus diferentes instituciones el mira nos permite que los actores lleguen desde el inicio a un entendimiento común es decir nuevamente en nuestras alegorías permite que todos los actores miren el mismo elefante y finalmente mira nos permite prever hacia dónde va a evolucionar el desastre y qué significa este tema de la evolución del desastre recuerden la alegoría de los fósforos de los cerillos cómo va avanzando la línea de los fósforos y hay una etapa lineal y de repente se vuelve exponencial entonces podemos ver sectores donde el problema va a empezar a complicarse también vemos que un sistema en los fósforos vemos que un sistema le transmitía el sistema rojo le transmitía el problema la amenaza al sistema negro entonces un sistema puede transmitirle problemas al otro sistema y por otro lado también mira nos habla de la respuesta recordarán de la parvada donde nosotros decimos que el desastre es un sistema caótico un sistema desordenado que se autoorganiza solo entonces parte de mira nos permite prever hacia dónde va a evolucionar la concatenación de amenazas pero por otro lado hacia dónde puede evolucionar la autoorganización del sistema que está tratando de responder al desastre entonces verán que todo esto empieza a cobrar así como como más sentido de todo lo que hemos venido platicando porque repito cuando hay un impacto las personas se ven afectadas en muchas dimensiones de su vida y cada dimensión habitualmente está asignada a un sector o a una institución por lo tanto mira dice vamos cada quien desde su institución desde su sector a evaluar para que todos podamos tener una sola mirada y para que podamos prever si el problema se va a contagiar del sector educativo al sector económico del sector económico al sector transportes no lo sé entonces esto nos permite construir ese tipo de miradas hemos dicho en este esquema que la gestión de riesgos o las instituciones de la gestión de riesgos habitualmente están en estas dos dimensiones tienen una cierta capacidad y tienen una cierta demanda habitualmente estamos en el escenario de osos durmiendo donde la amenaza está dormida y ahí tenemos que hacer un trabajo previo tenemos que prepararnos primero para prevenir pero en cuanto a la gestión reactiva del riesgo tenemos que prepararnos para poder responder tener preparativos acordar cómo evaluaríamos preparar gente preparar metodologías adelantarnos lo más que se pueda y mira nos dice que tenemos que tener una preparación previa que tratar de llegar en ese momento en cero podría no solamente ser complicado sino poco efectivo ¿qué ocurre? que cuando comienza el proceso de desastre cuando se enciende el fósforo la demanda comienza a crecer de manera estrepitosa y nuestra capacidad sigue siendo la misma que alcanzamos antes del inicio del evento desastroso podemos irnos hacia la estrategia disfuncional donde nuestras capacidades se reducen particularmente por conflictos pleitos en el ámbito político pero también hemos visto que puede haber una respuesta donde la sociedad comienza a aislar a las mujeres de la toma de decisiones o esa comunidad comienza a dejar a los niños sin atención o esa misma comunidad comienzan a pelear los de un grupo étnico con otro grupo étnico entonces puede haber una respuesta disfuncional por supuesto esto en México lo vemos mucho en el ámbito político donde los de un color comienzan a pelearse con los del otro color entonces nosotros tenemos que ser muy rápidos para poder arrastrar el desastre en la otra dirección que es la dirección de patos volando donde todos miramos el mismo elefante donde todos compartimos la información donde nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a actuar para asistir para proteger y para garantizar la vida digna de las personas y para ir resolviendo los problemas derivados del desastre por lo tanto la demanda va a bajar poco a poco va a ir bajando la demanda si nosotros ya estamos coordinados si están llegando los recursos necesarios pero si previamente hicimos un proceso de inteligencia bien elaborado donde todos podamos ver el mismo elefante entonces lo más probable es que regresemos a una condición donde haya menos demanda hacia los servicios de gestión de riesgos y por otro lado pues vamos a tener más capacidades vamos a salir fortalecidos de todo este evento así basado en los conocimientos de la mira los actores humanitarios pueden en primer lugar desarrollar un plan estratégico conjunto si vemos el mismo elefante si cada uno de nosotros tiene responsabilidades distintas podemos colaborar podemos ayudarnos podemos ver hacia dónde se va a transmitir el sistema rojo va a contagiar al sistema negro si estamos todavía en algún sistema en una etapa lineal que podría explotar en términos exponenciales y entonces podemos generar en conjunto un plan estratégico podemos movilizar los recursos necesarios de manera más óptima y finalmente podemos estar monitoreando no solamente el proceso es decir si están llegando las cosas que dijimos si se están cumpliendo los compromisos por cada sector sino monitorear si seguimos en fase lineal si estamos logrando detener esa fase lineal el problema en la fase lineal o si en algunos casos ya se está volviendo exponencial un problema en un sector y peor aún si ese problema exponencial en un sector está comenzando a contagiar a otros sistemas generando concatenación de amenazas o efectos sistémicos en otros sistemas expuestos efectos de contagio hacia otros sistemas expuestos entonces por supuesto este monitorear implica ser capaces de adelantarnos o de enfocar las fuerzas hacia algún espacio donde estemos perdiendo control y hemos dicho que este proceso de incrementar capacidades comienza con la inteligencia en este caso la inteligencia para este tipo de evaluación rápida como verán hay varias evaluaciones o sea en un desastre tienes una evaluación rápida particularmente con fines de asistencia humanitaria para fines de reconstrucción y de recursos financieros pues podemos utilizar la metodología de la CEPAL de evaluación de desastres que es una metodología que transforma a monedas que transforma que cuantifica y transforma en términos monetarios el riesgo o el daño o la pérdida entonces hay diferentes formas de diferentes momentos de hacer evaluación y cada tipo de evaluación implica un sistema de inteligencia distinto en el caso de la ayuda humanitaria de la fase reactiva el modelo MIRA es una de las herramientas MIRA nos permite hacer un análisis o sea desde el proceso de inteligencia el análisis se hace de manera intersectorial es decir los diferentes sectores observan los datos y se hace una evaluación donde cada uno de ellos participa y aporta y entonces la coordinación comienza desde el análisis de inteligencia en la fase de análisis del ciclo de inteligencia nosotros comenzamos a coordinarnos porque estamos mirando un elefante común y bueno después viene ya la parte de coordinación donde se hace un plan conjunto un plan estratégico conjunto para que finalmente lleguen los recursos la movilización de recursos sea más efectiva llegue a donde se requiere lo que se necesita de manera más puntual entonces aquí vemos como MIRA o la metodología de la mira ayuda desde el proceso de inteligencia a construir miradas comunes entonces cuando hay una mirada común del elefante pues la planeación comienza a ser más ordenada entonces recuerden el tema de la parvada el sistema se autoorganiza entonces si nosotros a este sistema de respuesta le permitimos ver al elefante completo de manera intersectorial lo que va a ocurrir es que el proceso de autoorganización esos comandos que organizan el sistema caótico comienzan a ser comandos similares la orden desde que vemos los datos podemos saber hacia dónde tenemos que movernos pero si lo miramos de manera aislada cada quien va a ver como dijimos acá atrás cada quien va a ver su elefante y lo que nosotros queremos es que que no mire cada quien su elefante sino que todos podamos mirar un elefante común y desde ahí ya comienza un proceso de coordinación donde al final vamos a poder establecer objetivos estrategias tácticas y particularmente recursos mutuamente consensuados para poder movilizar única y exclusivamente lo que hace falta porque en estos casos aplica esto de que más ayuda el que no estorba a veces la ayuda innecesaria o los recursos que no hacían falta estorban más que ayudar por lo tanto tenemos que garantizar que los recursos lleguen de la calidad que se necesita a la cantidad que se necesita al lugar en el que se necesita y en el momento en el que más necesarios son traer cosas de más o traer cosas de menos resulta ya ineficaz entonces decíamos que está la pirámide de Sherman Kent que es esta pirámide de la inteligencia que yo creo que nada más esta escuela lo estamos trabajando nosotros que consiste primero en reconocer que allá afuera hay hechos hay daños hay pérdidas hay personas con vulnerabilidades hay personas con capacidades hay personas con necesidades hay daños específicos en sistemas que pueden contagiar a otros sistemas estos daños están evolucionando tal vez porque sigue viva alguna amenaza o los sistemas están afectando el corazón ya empezó a afectar al cerebro y el cerebro a los pulmones y así se pueden estar concatenando amenazas y se pueden estar transmitiendo efectos negativos de sistema a sistema eso es la realidad que está allá afuera por lo tanto a nosotros nos toca tener herramientas para tomar datos para que esos datos nos sirvan ordenados esos datos de manera sistemática y bien ordenados nos construyan información entonces un hecho se registra y tenemos datos un dato se ordena y entonces tenemos información una información se analiza y tenemos conocimiento y aquí justamente en esta flecha azul del análisis es donde hacemos lo intersectorial cada sector hace esta parte recoge datos los ordena y una vez que tiene su información ordenada se comparte y el análisis se hace multisectorial entonces ¿dónde se hace lo multisectorial a la hora del análisis? aunque en la planeación y en todo esto nos podemos ayudar yo les platicaba que cuando vino el huracán Dean las brigadas que salieron fueron multisectoriales entonces se dividió por territorios el área que había que analizar entonces grupos multisectoriales se fueron a cada territorio clusters cada equipo multisectorial es un cluster cada persona evaluaba algo distinto pero todos ellos iban juntos en equipo a hacer una evaluación conjunta cada quien traía sus datos los ordenaba generaba la información después se hacía el proceso de compartir la información y todos estaban mirando el mismo elefante entonces mira si se dan cuenta más o menos tiene este mismo esquema analítico y bueno esto nos va a servir como guía para recopilar información para organizar la información ah bueno espérame tantito aquí yo no sé por qué me desordenó esto entonces la primera es para recopilar ahora aquí hablamos de datos secundarios ¿qué son los datos secundarios? los datos secundarios pueden ser el atlas de riesgos pueden ser imágenes pueden ser datos que estás recibiendo ¿qué son los datos primarios? el dato primario es cuando vas a terreno cuando entrevistas a las personas cuando te acercas con ellos cuando cuentas las casas cuando determinas qué tipo de daño tienen cuando puedes delimitar de dónde a dónde llegaron los daños esos ya son los datos primarios entonces los datos secundarios son datos que ya existen o que están llegando los datos anteriores del censo los datos del INEGI los datos del atlas de riesgos todos esos datos son datos secundarios son como de segunda mano y los datos primarios son los que recopilas en terreno entonces mira nos ayuda a recopilar qué datos secundarios y luego datos primarios entonces aquí es al revés lo primero trabajas con los datos secundarios y luego trabajas con los datos primarios entonces primero jalo toda la información que tengo imágenes de satélite intensidad del atlas de riesgo ya que tengo toda esa información puedo ver más o menos cuántas casas había cuántas personas viven de acuerdo a los datos del censo y con eso bueno yo ya tengo una primera visión secundaria pero no me basta con eso yo necesito mejores datos por lo tanto parte del trabajo es ir a terreno para determinar algunos datos que pudieran estar faltando que es lo que llamamos los datos primarios los datos directos en terreno y luego viene organizar la información la información repito si tú tienes un dato y ese dato no está organizado no tienes información puedes tener muchos datos desordenados por eso desde antes que sales cada quien tiene bien claro lo que busca lo que necesita hay un requerimiento específico que se necesita integrar y a partir de eso podemos construir las herramientas y salir al terreno entonces hay que organizar la información después viene la parte de análisis entonces aquí vamos viendo cómo mira con estos aspectos pues va más o menos ordenada con respecto a la pirámide de Sherman Kent lo primero es que hay unos daños ¿qué datos vas a obtener? vas a registrar datos secundarios y luego datos primarios así es como funciona estos datos primarios y secundarios primero y luego los datos primarios recogidos en terreno se ordenan y se sistematizan por lo tanto tú ya tienes información y esa información se hace un análisis que en el caso de mira es un análisis sistemático o sistémico el sistema de salud se evalúa junto con el sistema de agua potable no podemos abrir las escuelas porque no hay agua o se analizan todos de manera sistémica y por el otro lado y se intercambia la información y esta información puede ayudar a tomar mucho mejores decisiones mira informa y apoya el diseño de las evaluaciones de necesidades y análisis subsiguientes es decir recuerden que este es un proceso donde vamos y hacemos el primer análisis y ese análisis va a requerir después otros análisis más a detalle censos muy puntuales por ejemplo o en la transformación de estos datos en términos monetarios para saber cuánto es el daño y por otro lado para poder buscar los recursos necesarios para la reconstrucción entonces mira es la primer el primer movimiento entonces informa este y nos ayuda a diseñar las siguientes evaluaciones entonces estas evaluaciones pues las siguientes pues son mucho más detalladas pero además de ser evaluaciones más detalladas son evaluaciones ya dirigidas a la operación es decir dirigidas a administrar ya el proceso de atención el proceso de lo que sería la asistencia la protección y la garantía de vida digna de las personas ahora bien como ya les había dicho la evaluación mira la evaluación multisectorial rápida es apenas una parte de todo un marco más amplio de evaluaciones entonces repito la primera es una evaluación rápida como para tratar de ver el elefante completo abuelo de águila y posteriormente pues cada sector tendrá que realizar evaluaciones más puntuales pero en un principio mira es parte de un sistema de evaluaciones mucho más amplio y mucho más robusto ahora ¿qué nos dice el documento? ¿qué puede aportar la mira? ¿qué puede aportarnos? pues nos va a aportar un entendimiento común inicial de las necesidades más apremientes de las zonas y de los grupos de los diferentes grupos afectados entonces para eso sirve mira para tener nuestra primer mirada de necesidades de zonas afectadas y de grupos particulares ¿no? también mira le da una voz inicial a las personas ¿no? comenzamos para obtener datos y estos datos pues la mayoría van a venir de las personas mira es una información para guiar la planificación de evaluaciones más detalladas entonces una vez que haces la evaluación mira de ahí se derivan otras evaluaciones mucho más detalladas entonces como verán el proceso de inteligencia es un proceso que va evolucionando en el desastre y el primer movimiento pues es elaborar una mira este es una base también de evidencias es decir la investigación basada en evidencias consiste en tener los pelos de la burra en la mano para poder afirmar algo entonces ¿qué hace mira? recaba evidencias muy útiles para sustentar el conocimiento del desastre del elefante completo pero también para planificar las siguientes respuestas para poder tomar las primeras acciones entonces por supuesto ya lo hemos dicho que es un proceso interinstitucional rápido basado en prácticas que ya vimos que es el ciclo de la inteligencia para la evaluación rápida de necesidades ¿para qué nos sirve mira? o sea recuerden mira es nuestro primer movimiento de inteligencia es un movimiento rápido para construir la primer mirada del elefante entonces mira no nos va a proporcionar información para el diseño de las intervenciones humanitarias específicas si nos va a permitir ver hacia dónde nos vamos a tener que mover y dónde están ocurriendo los problemas de qué intensidad y por otro lado cuáles son las personas que están siendo afectadas pero finalmente ya cuando vayamos a intervenir tenemos que dividir el problema en cuadros más pequeñitos y el diseño ya de la intervención exacta pues son cuadros muy pequeños o más pequeños donde se va interviniendo de manera diferenciada los datos primarios estadísticamente representativos se obtienen cuando haces un censo cuando vas ya casa por casa o cuando haces un análisis de una línea base y con el antes y después ya puedes empezar a obtener datos mucho más puntuales para un análisis cuantitativo y para que después ese análisis cuantitativo se pueda transformar a dinero eso lo vemos en la metodología de la CEPAL la que estamos viendo en instrumentos financieros la metodología de la CEPAL nos ayuda a contar su objetivo es contar daños no vamos a a ver casitas bueno pues cuántas casitas están aquí destruidas en esta imagen no sabemos cuántas casitas están destruidas qué hago busco fotografías anteriores creo mi línea base y puedo comparar y una vez que logro esa comparación pues ya tengo datos cuantitativos eso no se alcanza en la evaluación mira la evaluación mira es una evaluación rápida es una evaluación multisectorial que no nos va a dar datos cuantitativos y por supuesto para poder construir exactamente el dato de cuántas casas necesitamos y cuántos hombres cuántas mujeres cuántos discapacitados cuáles son las necesidades capacidades de cada uno no vamos a llegar a eso con la mira pero es nuestro primer movimiento repito ¿no? entonces ¿qué no es mira? mira no es un sustituto para evaluaciones sectoriales detalladas para saber cuánto va a costar reparar los hospitales pues vamos a tener que ir a hacer una evaluación de la estructura de lo no estructural de las instalaciones de los equipos médicos del miliario del equipo de informática de los medicamentos del instrumental médico perdido de las ambulancias es decir para que nosotros podamos hacer un análisis sectorial detallado pues tenemos que ir a contar y esa es otra metodología que tiene otro propósito ¿cuál es el otro propósito? determinar de qué tamaño fue el daño y determinar de qué tamaño en términos económicos monetarios tendrá que ser la reconstrucción y luego ver de dónde conseguimos el dinero por lo tanto repito mira nos sirve para ciertas cosas es una evaluación rápida que no va a cuantificar daños y pérdidas y que nos sustituye evaluaciones más profundas repito como la que estamos estudiando de la Comisión Económica para América Latina ahora también es muy importante que mira se puede comenzar a ejecutar cuando la situación está estabilizándose en una situación de desastre repentino es decir viene un ciclón tropical eso pues ocurre de manera más o menos rápida cuando hay un impacto que ya sabemos que de verdad hubo un impacto es decir ocurrió una tormenta ok y hay daños hay impacto en las comunidades no pues es que nadie sabe entonces hay que mandar a alguien para ver si de verdad hay un impacto humanitario y que nos confirme que de verdad algo existe y la otra que hay una estabilidad relativa en términos de las amenazas pero también en términos de los bienes expuestos o de las personas afectadas no puedes tú salir aquí vemos un ciclón tropical estamos todavía con vientos sostenidos de huracán vemos esa palmera y pues no es el momento de salir todavía hay una amenaza entonces cuando aplicas MIA pues cuando las condiciones ya son estables y puedes comenzar a hacer la evaluación hemos platicado que existen diferentes escalas de respuesta habitualmente asignadas a la protección civil en México que pueden ser las emergencias normales las emergencias mayores una emergencia normal requiere más o menos un poquito tiempo la emergencia mayor intervienen brigadas de diferentes instituciones pero de la misma comunidad las brigadas locales requiere un poquito más de tiempo casi siempre estamos en este ámbito pero ya cuando hablamos de un desastre intervienen todas las brigadas locales llegan equipos externos estatales nacionales internacionales incluso y acá bueno ya interviene la población que hemos dicho que la población no es cuadrada no es plana sino que la puedes dividir en distintos grupos en función de sus capacidades de sus vulnerabilidades y de sus necesidades y esto por supuesto va a requerir más tiempo aunque mira establece un tiempo máximo es decir no podemos tardarnos toda la vida haciendo una evaluación intersectorial rápida necesitamos tener esta evaluación rápida de carácter intersectorial en unos cuantos días o en un par de semanas para que pueda ser efectiva aquí hay un sormando aquí hay una red de gobernanza y aquí hay algo bien interesante lo que nosotros vemos es que acá la estructura es de panal de abejas en el centro hay un solo plan pero hay diferentes clusters así le llaman no sé cómo llamarle bien en español son diferentes equipos equipos que están trabajando un tema de salud o de educación o en el norte o en el sur o un grupo de geofísicos y geólogos perdón evaluando una amenaza en particular en la catástrofe pues es el asunto mucho más grande como lo estamos viendo y siempre hacemos este trabajo para obtener un plan de acción del incidente que hace que el sistema se autoorganice de manera positiva que tenemos una mirada integral al elefante como lo dijimos lo dice mira pero además que planeamos juntos la respuesta entonces hay un solo plan que aprovecha que multiplica que no se traslapa que no desperdicia sino que hay un plan conjunto ahora bien a qué le llaman emergencia o desastre repentino pues es una emergencia que acaba de ocurrir un tornado se acaba de formar y generó daños y pérdidas también puede ser una emergencia que está siendo atendida como Haití por ejemplo el sismo de Haití ya está atendiéndose el desastre y de repente este se deteriora es decir empieza a haber conflictos de la guerrilla que ya habíamos visto y empeora o peor aún puede ser que aparezca una nueva amenaza ¿no? ahora puede ocurrir dijimos que de repente hay zonas donde todavía no podemos acceder entonces todavía no hay forma de llegar a unas ciertas comunidades para hacer la evaluación pero de repente se abre el acceso ya hay paso por lo tanto ahí aplicas una mira tal vez la otra parte del desastre ya lo evaluaste pero te faltaban algunas zonas ahí es cuando tienes que hacer nuevamente este proceso y luego cuando hay riesgos nuevos ¿no? Haití es el caso paradigmático ¿no? está un sismo y de repente ese sismo se convierte en una emergencia sanitaria por cólera ¿no? en México la pandemia pues tenemos un problema de carácter sanitario que ya se volvió económico que se puede volver social que puede incrementar los riesgos de delincuencia organizada o de delincuencia común por lo tanto pueden aparecer nuevos riesgos y esos nuevos riesgos pues de algún modo tienen que ser evaluados para tomar decisiones ¿no? entonces a eso se refieren cuando dicen que es una emergencia repentina se refieren a eso ¿no? también ¿a qué le llaman estabilidad? bueno además de que las amenazas ya no están vigentes que no se prevén por ejemplo desplazamientos significativos de la población pero resulta que toda la gente se está moviendo entonces yo no puedo saber cómo están los refugios o cuánta gente o cuáles son sus condiciones necesidades capacidades simplemente porque no los puedo pescar al aire ¿no? se sigue moviendo la gente y por otro lado también se habla de estabilidad cuando hay un acceso seguro de manera permanente a la zona afectada ¿no? puede ser porque hay todavía amenazas de carácter natural socionatural pero también amenazas antrópicas de violencia por ejemplo donde tú no puedas acceder porque todavía hay condiciones de amenaza ahora aquí esta explicación ¿qué es un clúster? un clúster es una concentración geográfica de instituciones asociadas interconectadas en un campo en particular ¿no? entonces estas instituciones están actuando en un territorio en un tema particular entonces aquí tú tienes que a lo mejor estas tres instituciones están atendiendo un problema en particular en un territorio y entonces aquí ellos tienen un pequeño plan el plan de este clúster pero este plan de este clúster es parte de el plan general del programa humanitario general de todo el sistema ¿no? y la otra es que aquí se traslapan porque tú lo mismo tienes este plan lo puedes dividir en la parte humanitaria en la parte de recuperación y en la parte de reconstrucción pero ahorita lo estamos viendo únicamente para el tema de atención de la emergencia para la parte de ayuda humanitaria ¿no? entonces bueno tener estos clústers es muy importante porque puede ser clústers por sector o clústers multisectoriales en territorios como lo habíamos dicho en sectores o en disciplinas de repente el volcán Popocatépetl está dando lata y se necesita tomar decisiones para obtener mejores datos y evaluación y vas a mandar un grupo de geólogos geofísicos eso es un geólogo un geofísico y los vas a mandar en un helicóptero de la Secretaría de Marina entonces puedes generar clústers específicamente también de manera disciplinar y finalmente por grupos de personas afectadas ¿no? vamos a hacer un clúster que atienda el problema que estamos viendo de violencia hacia las mujeres en este desastre entonces este clúster actúa buscando solucionar un problema que puede aplicar a todo el desastre o a una zona en particular pero o las personas con discapacidad discapacidades acá no se detectó que está ocurriendo problemas de violencia hacia ciertos grupos étnicos religiosos o de preferencias sexuales ¿no? en particular entonces puedes generar los equipos y cada uno de ellos se denomina clúster lo que yo le llamo estructura de panal de abejas cada panal en términos generales puede ser una dependencia pero varias dependencias se pueden unir para generar un clúster ¿no? así le llaman a nivel internacional pero bueno podrían ser equipos de trabajo les puse clúster porque cada vez lo van a encontrar más en la jerga de la atención humanitaria ¿y qué hacen todos ellos? bueno cada uno de ellos hace su evaluación comparte el dato se hacen evaluaciones más a detalle y se genera un plan un plan de acción en comando de incidentes le llaman plan de acción del incidente este plan tiene varios nombres repito en comando de incidentes es el plan de acción del incidente en humanitario le llaman el programa humanitario en ayuda humanitaria pero también es el programa de reconstrucción o el programa financiero entonces puede haber dependiendo del tema y el ámbito en el cual nos estamos moviendo y el momento en el que estemos actuando el asunto es que hay un plan hay varios clústeres que están de acuerdo a la evaluación inicial están obteniendo más información y actuando para atender ciertos problemas asociados a la asistencia a la protección o la vida digna de las personas ¿a qué le llaman con urgencia? es decir la mira se hace con cierta urgencia entonces la necesidad urgente de nueva información para apoyar la planificación conjunta ¿cuándo urge? pues resulta que ya estamos trabajando estamos haciendo la planeación pero nos faltan datos nos falta información sobre las carreteras o sobre un aeropuerto donde podemos aterrizar o si hay agua potable o si hay electricidad de repente nos pueden faltar datos y se vuelve urgente conseguir esta información adicional o la otra es que hay algunos clusters y repito territoriales sectoriales asociados a disciplinas o a grupos de personas que no han hecho evaluación entonces en esos momentos pues urge porque tenemos vacío nos faltan pedazos del elefante para poder mirar también a qué a qué decimos a qué nos referimos cuando hablamos de que se hace en conjunto en conjunto es que el equipo local apoya el proceso de análisis y planificación conjunto qué quiero decir me regreso y perdón pero si tenemos que verlo aquí en este esquema este es el equipo local entonces el equipo local tiene que decidir trabajar en conjunto junto con los externos que vienen a fortalecer a estos para que todos estos puedan construir el proceso de evaluación y de inteligencia considerando lo que ven los diferentes grupos ¿no? entonces para que haya una mira conjunta lo primero que necesitamos por supuesto es que las brigadas locales o los equipos locales ahí les ponen algunos nombres porque uno de ellos es el responsable humanitario y el otro es el equipo local humanitario son los equipos locales las brigadas locales punto ¿no? entonces el equipo local apoya el proceso de análisis y planificación conjunto eso es lo más importante están dispuestos a compartir información recursos para poder mirar un solo elefante luego las agencias y los clústeres están dispuestos a compartir información de nada sirve que cada quien haga su evaluación si cuando lleguen cada quien la va a guardar y no la va a compartir y finalmente además de la información las diferentes instituciones agencias clústeres están dispuestos a poner sus recursos para recopilar datos primarios es decir para ir al terreno todos hacen la evaluación secundaria compartimos información pero también tenemos que estar dispuestos a compartir nuestras camionetas para que ahí van los de Comisión Nacional del Agua pero también van los de Secretaría de Desarrollo Social y van dos cuates de Comisión Federal de Electricidad a hacer la misma evaluación entonces puede ocurrir esa clase de brigadas interinstitucionales pero el asunto es que todo el mundo tiene que estar dispuesto a oigan vamos a verificar el norte del Estado y vamos a elevar un helicóptero ¿qué les parece si compartimos plazas para que hagamos la evaluación multisectorial? a eso se refiere con que estén dispuestos a compartir los recursos también ahora la mira entre otras cosas se lleva a cabo por etapas de recopilación de datos ya lo dijimos secundarios y primarios hay dos etapas la secundaria donde tomas datos de censos datos estadísticos datos de mapas de imágenes y hay un análisis conjunto una vez que recopilaste datos secundarios y luego los datos primarios en terreno haces un análisis conjunto hay una presentación de informes compartidos y por supuesto durante las primeras dos semanas mira tiene un límite es decir si tú vas a hacer un mira a los seis meses ya no es un mira porque ya no fue rápido entonces la primera evaluación es una evaluación intersectorial rápida y ocurre de acuerdo a esta propuesta aunque puede tardarse más en las primeras dos semanas hemos dicho que el ciclo de inteligencia comienza por un requerimiento ¿qué quiero saber? tienes que hacer un plan luego te vas al terreno aquí en esto puedes utilizar la información secundaria en un principio para definir qué sabes y qué te falta saber que sería el requerimiento para elaborar un plan de cómo vas a ir con qué instrumento vas a ir quién va a recoger el dato luego pues ya te vas al terreno regresas con tu información la procesas la acomodas la ordenas a veces puedes traerla en libretas a veces puedes traerla en fotos nada más y de hecho pues a veces puede ser que no tengas la información ya lista para ser analizada entonces la información se ordena se depura se organiza el dato perdón los datos y tienes información esa información se analiza después se disemina los productos que se obtuvieron y al finalmente se explota o se aprovecha el conocimiento nuevo que se produjo vamos a ver cómo mira considera los dos primeros elementos los dos primeros pasos del ciclo de inteligencia entonces dice que mira hace un análisis previo y durante la crisis de datos secundarios los datos secundarios ya dijimos que pueden ser los datos estadísticos fotografías lo primerito que está llegando más lo que ya se tenía entonces el análisis previo y durante la crisis de datos secundarios y la identificación de lagunas qué sabemos y qué no sabemos nos hacemos aquí esta pregunta en cada clúster cada clúster sectorial territorial por disciplina lo que sea verifica qué datos hay y verifica qué datos le faltan también estos datos los comparte con todo el demás equipo entonces estas acciones emprendidas de mira implica también acuerdos sobre un formulario de recopilación de datos pero antes del instrumento si se dan cuenta arriba el punto uno es el requerimiento qué requiero saber qué sé y qué cosas no sé a partir de datos secundarios y una vez que determino los datos que me faltan entonces construyo instrumentos y de manera conjunta podemos construir un instrumento esto es ya la planeación aquí estamos ya en la planeación de la inteligencia una vez que definí qué requiero saber qué me falta pues hago la planeación cuyo objetivo es determinar qué instrumento voy a hacer para obtener la información para que esa información homologada información pueda cruzarse entonces bueno habitualmente usamos formularios para la evaluación de necesidades que aborden las lagunas de información es decir quiero saber lo que no sé no sé cuántos grupos hay no sé cómo están los hombres como las mujeres no sé quién ostenta el poder no sé cómo se distribuyen los recursos no sé qué está pasando con los discapacitados con los adultos mayores o incluso si es que hay violencia étnica por preferencias por raza lo que sea entonces tengo que tener bien claro qué quiero saber y tiene que haber formularios por eso es muy importante chicas chicos que ustedes sepan de metodologías de investigación porque al final de cuentas la inteligencia consiste en eso una metodología de investigación entonces se tienen que acordar en el equipo pues cuáles son los datos para las necesidades para que se aborden las lagunas de información identificadas a través de los análisis secundarios el análisis secundario me permitió saber qué sé y qué cosa no sé y por lo tanto lo que no sé debe de estar en un formulario debe de estar en una cédula de evaluación de acuerdo a lo que necesitamos de cada sector ¿no? ahora la fase 1 de mira ya lo dijimos es la evaluación exploratoria inicial basada principalmente en datos secundarios previos o los que están llegando durante la crisis lo que está recibiendo en ese momento que puede ser el mapa de intensidades el mapa de inundación datos de diferentes ciudades todo lo que te está llegando es la información secundaria y esta información la vas a analizar en un principio ¿no? y esto es con el propósito de proporcionar una visión general compartida de la situación entre los actores humanitarios ¿respecto a qué? respecto en primer lugar a la escala y gravedad de la crisis ¿qué tan grande es la crisis? y aquí ya empezamos a ver cuál es el requerimiento qué quiero saber con un mira quiero saber de qué tamaño es el fregadaso y qué tan grave es qué tan fuerte fue qué tan terrible están siendo los daños pérdidas pero también quiero saber qué tan grave es esto ¿no? por otro lado quiero saber la ubicación y el tamaño estimado de la población afectada si nosotros tenemos el mapa de intensidades después de un sismo con eso podemos tener más o menos un área y podemos estimar cuánta población pudo haberse afectada con los datos del atlas de riesgos como lo hemos venido observando podemos identificar los diferentes grupos afectados el atlas de riesgos nos permite con datos del censo estimar más o menos pues cuál es la distribución por edad por sexo entonces puedes tener una primera aproximación también puedes ver los censos económicos a qué se dedica la zona puedes extraer las unidades económicas de la zona que tú crees que es la que está siendo afectada entonces a partir de eso sin ir al terreno y con los datos que tú tienes y un poco de experiencia por eso es importante lo que estamos haciendo también de evaluar los diferentes sectores que es lo que vamos a hacer después de que terminemos mira ya nos vamos a meter a ver los temas de saneamiento de agua potable de refugio de seguridad alimentaria todos los demás aspectos que determina el manual esfera pero bueno entonces cuáles son las necesidades humanitarias prioritarias a corto, mediano y largo plazo es decir no es lo mismo pensar que hacen falta en este instante colchonetas y despensas para que la gente coma y pensar que ahí ya se agotaron las necesidades cuando la realidad es que lo que queremos es salir de ahí dejando a la comunidad aprovechando sus propias capacidades potenciando sus capacidades para que puedan vivir de manera autónoma e independientemente de que nosotros nos vayamos entonces las necesidades en el corto, mediano y largo plazo no van a ser por supuesto las mismas hay lagunas de información que deben abordarse en la fase 2 de la mira es decir estas lagunas podemos tratar de buscar más datos mapas sensores remotos entonces estas lagunas las podemos tratar de abordar aquí pero cuando ya no se puede obtener mejor dato no nos queda más que movernos al territorio entonces esta fase 1 utiliza datos secundarios los numeritos son medio extraños tienes una fase 1 donde tienes datos secundarios y tienes una fase 2 donde tienes datos primarios ahí está medio confuso no sé si me explico pero bueno en la fase 1 ves los datos secundarios y en la fase 2 te vas al campo a conseguir los datos ahora vamos a ver de acuerdo al ciclo de inteligencia que propone mira para recolección y procesamiento entonces mira nos dice que entre las acciones que debemos de emprender está la recopilación conjunta de datos primarios mediante el uso de métodos de muestreo adecuados es decir tenemos que tener instrumentos tenemos que determinar hacia dónde vamos a ir y por supuesto esta recopilación de datos primarios este se hace con muestreo y con la incorporación de datos desagregados de los diferentes grupos edad género condiciones de diversidad necesidades percibidas de las poblaciones afectadas y por supuesto también capacidades aunque aquí no se hace explícito en esta parte ¿no? ahora en esta primera etapa no vamos a hacer el trabajo de ir a saber qué piensan las mujeres los niños de manera más personalizada aquí lo que vamos a hacer es buscar representantes de esos grupos es decir si la población no es plana pues busquemos más o menos quién puede ser representativo de las mujeres quién puede ser representativo de las personas adultos mayores quién puede ser representativo de los niños o quién puede ser representativo de las diferencias de los diferentes grupos con sus preferencias sexuales distintas ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que si bien no vamos a bajar al máximo nivel a hablar ya con la gente a hacer un trabajo que ya son evaluaciones más bien de seguimiento en este caso lo primero que tenemos que hacer es buscar alguien que nos pueda dar datos representativos por cada grupo ¿no? ahora la fase 2 pues es ya ir al terreno es la evaluación rápida con objetivo de profundizar en un entendimiento que es común a todos los sectores de lo que está ocurriendo y por supuesto sobre los diferentes impactos en los ámbitos geográficos es decir en los diferentes territorios ¿no? y en los diferentes grupos si se dan cuenta aquí nuevamente ya aparecen sectores territorios grupos lo que no aparece son las disciplinas pero bueno mira de algún modo corresponde mucho con la filosofía de inteligencia de riesgos que estamos nosotros planteando ¿no? hay que estimar la escala y gravedad del impacto del evento el área cuántas personas tenemos que identificar las necesidades prioritarias sectoriales e intersectoriales porque puede haber necesidades de dos sectores que quieran que deban colaborar el impacto por grupo afectado y zonas geográficas es decir los diferentes grupos particularmente los minoritarios ¿por qué los minoritarios? porque son los que habitualmente ostenta al menos poder o son menos visibles entonces para cada territorio que nosotros vamos a evaluar tenemos que buscar a los diferentes grupos y obtener datos sobre lo que está pasando ¿no? tenemos que tratar de identificar si es posible pronosticar la evolución de la crisis ya con toda la información podemos comenzar a identificar amenazas que se pueden concatenar y transmisión contagio de un sistema a otro o que un sistema pase de una fase lineal a una fase exponencial y de transferencia a otros sistemas que es lo que hemos visto lo de los cerillos que platicamos la otra vez ¿no? entonces las necesidades a corto, mediano y largo plazo ahora vamos a ver un poquito sobre el tema de análisis el tema de análisis lo aborda Mira planteándonos que las acciones emprendidas por Mira implican el análisis conjunto de datos primarios y secundarios de necesidades entonces cuando estamos planeando analizamos compartimos los datos de carácter secundario estadísticos de gráficos la información que estamos revisando fotografías informes iniciales y también se hace ya cuando están los datos primarios cuando ya fuimos al terreno y tenemos información entonces se hace el análisis habitualmente no se hace así como en estas mesitas sino que se hacen trabajos entre dos o tres sectores una especie como de yo te expongo y tú me expones particularmente en sectores que pudieran tener impactos transversales la diseminación una vez que se hizo el análisis de la información es muy importante que la información se difunda entre los representantes de los diferentes sectores de los diferentes clústeres y para qué queremos esa información la queremos para planificar las acciones preliminares es decir por dónde vamos a empezar incluso para mejorar la evaluación para hacer una planificación de la estrategia una vez que vislumbramos el elefante completo podemos empezar a construir las grandes estrategias queremos que las mujeres que se quedaron viudas en banda H puedan recuperar una condición de autonomía a pesar de no estar casadas viudas entonces un programa de viudas y cuál es nuestro gran propósito pues buscar cuáles son sus capacidades para que cuando nos vayamos de aquí estén potenciadas esas capacidades por poner un ejemplo esa es la gran estrategia y cada clúster por supuesto una vez que tienes esta planificación preliminar lo que hay que hacer rápido y lo que nos falta por conocer después haces la gran estrategia y cada clúster pues ya tiene un rumbo cuando decimos patos volando es porque tenemos un rumbo entonces pasar de tigres furiosos a patos volando implica esto que todos miramos el mismo elefante para eso compartimos la información para que veamos el mismo elefante y para que de ahí se construya el gran plan central y cada clúster pueda construir sus propios planes de manera coordinada entonces si se observan aquí lo que estamos haciendo es elaborar mecanismos que permitan que el sistema caótico se auto organice de manera más positiva y vayan en la misma dirección que no se resten sino que se sumen y por supuesto en esta ecuación participan la población son el centro de nuestra atención son el propósito de nuestra atención y por supuesto nuestra intención es potenciar sus capacidades y aquí algo muy importante se requieren canales para recibir retroalimentación es decir no basta con que te diga ahí está esto es lo que encontramos este es el diagnóstico y esto es lo que vamos a hacer y los demás pues este que les vaya bien no no tiene que haber mecanismos de retroalimentación entre sectores entre instituciones entre clústers pero también instrumentos de retroalimentación por supuesto con las personas que son los primeros en tener que ser considerados una vez que tienes este plan maestro este plan grande cada clúster va a tener que trabajar y hacer evaluaciones mucho más puntuales evaluaciones mucho más concretas de acuerdo a su sector de acuerdo a su territorio o de manera intersectorial entonces lo ideal es que la evaluación mira sea iniciada por la autoridad gubernamental responsable hemos dicho que cada autoridad tiene una responsabilidad frente a la gente pero si no se puede bueno pues hay que ayudarles para que se haga ¿no? que se haga en estrecha coordinación con los diferentes clústers es decir tenemos que autoorganizar nosotros formar clústers que son muy lógicos algunos de ellos para que trabajen en equipo por sector es evidente que el sector si vamos a evaluar el sector salud pues es evidente que Secretaría de Salud estatal más el Seguro Social más el Issste más los hospitales particulares podrían formar un clúster sectorial para ver daños únicamente y necesidades para hospitales y hacia dónde puede derivar eso por falta de tratamientos por pandemias o por cualquier otro problema ¿no? después es en estrecha coordinación cada clúster determinar en conjunto el alcance y establecer un calendario y una estructura de coordinación identificar los recursos para hacer la implementación entonces se hace en conjunto se establece el calendario y una estructura aquí lo que nos muestra esta imagen es que tienes que hacer un trabajo previo cuando estás en Tigres en Osos Durmiendo haces este trabajo te preparas y más o menos construyes los instrumentos de evaluación cuando comienza el problema haces revisión de datos secundarios en los primeros dos años anteriores o algo así evaluación conjunta de datos primarios vas al terreno haces un informe mira aquí hay un análisis de situación este análisis de situación no es otra cosa más que los datos secundarios ya organizados después de esto el situation report es este de aquí y luego haces ya una evaluación en terreno haces un informe mira a las dos semanas y luego vienen otras evaluaciones sectoriales detalladas por clúster o por disciplina o por grupo que quieras atender cuatro semanas y a los seis meses pues tienes una visión general de las necesidades humanitarias y todo un plan estratégico que estás ya impulsando y avanzando con ese plan entonces hemos dicho que se requiere inteligencia coordinación en los primeros dos niveles de la emergencia es poco pero más arriba vas a requerir más inteligencia que comienza por un buen mira si tú tienes elaborado un mira el mira te va a permitir ver rápidamente aquí en el centro de esto del panal de abejas este de aquí este lo vas a poder ver muy rápido aunque va a estar incompleto aunque le van a faltar piezas ya puedes construir clústeres para que se comience a hacer atención y después los datos de inteligencia de planeación de coordinación de recursos de cada clúster te va a alimentar las siguientes fases y para eso repito esta esta imagen de aquí no ay dios que me pase aquí este nos va ayudando para ver las diferentes fases de evaluación entonces mira es un proceso que es parte de todo un sistema de inteligencia sistemático ahora vamos a ver por último el tema del requerimiento que requerimos saber mira agrupa cuatro temas en dos ejes es decir hay cuatro temas que nos interesa conocer y lo divide en dos grandes ejes el impacto de la crisis que implica el alcance y la escala de la crisis las condiciones de la población afectada el entorno operativo que implica capacidades y respuesta y el acceso humanitario entonces como verán el requerimiento de mira es primero saber qué ocurrió y a quién le está ocurriendo y cómo está la población y en segundo lugar es cómo voy a poder operar qué capacidades hay de respuesta en lo local en lo nacional en lo internacional y luego si hay condiciones para poder tener un acceso eficaz al terreno para hacer las acciones entonces aquí vemos que el impacto de la crisis está arriba y se divide a su vez en alcance y escala de la crisis y condiciones de la población afectada y por el otro lado está el entorno operativo en azul que se divide en capacidades y respuesta y acceso humanitario entonces veamos el primer punto alcance y escala de la crisis que implica factores causantes de la crisis efectos primarios y secundarios y factores subyacentes aquí algo bien interesante es cuando hablamos de los factores causantes de la crisis estamos hablando de los condicionantes del riesgo los elementos de nuestra ecuación de riesgos cuando hablamos de efectos primarios y secundarios hablamos de concatenación de amenazas o una transmisión sistémica de efectos negativos y luego cuando hablamos de factores subyacentes implica cuáles fueron todas las causas por las cuales las personas llegaron a esa situación o cuáles son condiciones de vulnerabilidad previas al evento entonces los factores causantes son un factor o un conjunto de factores que pueden desencadenar o exponer condiciones potenciales mortales para la gente ¿cuáles son estos? pues amenazas y bienes expuestos es decir estoy detectando que hay amenazas y hay bienes expuestos está inundado hay personas expuestas hay una enfermedad hay personas vulnerables expuestas eso nos permite entender esa parte ¿no? por otro lado también nos dice hay diferencias entre los efectos primarios y secundarios ¿qué significa eso? el efecto primario puede ser el daño pero ese daño puede estar provocando otra amenaza o ese daño puede estar impactando a otros sistemas de manera negativa por lo tanto implica por ejemplo te ponen ahí el ejemplo de que hay un huracán que ocasiona inundaciones ese es el efecto primario el huracán causa inundaciones daños y pérdidas iniciales pero después hay una pérdida subsecuente de los medios de subsistencia se pudren las plantas no hay la erupción volcánica se cubre y ya no puedes producir se perdieron los medios de vida y posteriormente va a haber un desplazamiento de la población los van a tener que llevar a otro lado se van a ir ellos solitos simplemente porque no hay que comer ahí entonces cuando mira nos habla de efectos primarios y secundarios nos está hablando de las concatenaciones o del impacto sistémico del desastre dice que los factores subyacentes son elementos del contexto que agravan la crisis como cuáles pues hay inseguridad alimentaria preexistente la gente estaba viviendo una sequía cuando vino el terremoto falta de gobernanza Haití es un caso singular había una misión de los cascos azules la minusta que estaba operando en Haití precisamente porque había ingobernabilidad luego desigualdad de género ya lo hemos platicado como muchas veces las condiciones de desigualdades particularmente en la distribución de poder de recursos puede generar mayores vulnerabilidades y efectos graves para las personas también es importante entender si hay grupos que están siendo discriminados si hay grupos por preferencias por preferencias sexuales por preferencias religiosas o por etnia que están siendo discriminados y también otro aspecto importante subyacente es pues puede haber comunidades que están hasta allá en la punta del cerro en la mera sierra y están totalmente lejanas entonces todos estos son factores subyacentes contextuales el segundo elemento que implica las condiciones de la población afectada nos habla de necesidades humanitarias de vulnerabilidades y riesgos y de los daños que ocurrieron particularmente en los sistemas vitales y las pérdidas que estén ocurriendo es decir hay daños y hay pérdidas daños particularmente en este nivel de la evaluación es a nivel del sistema de infraestructura general y las pérdidas en términos generales recuerden que esta es una evaluación inicial y que tratamos de comprender o sea cuál es el requerimiento de inteligencia yo quiero saber la condición y situación de la población que está viviendo el desastre cuáles son las los impactos que puede generarse en la población de acuerdo a la evaluación de cada sector clave en la educación en la salud en el agua potable y a partir de ello puedes construir también una relación de riesgos y de impactos que van a ocurrir de manera directa o de manera indirecta ¿no? entonces ¿qué quiero saber? pues la condición de la población se quedaron sin casa no hay agua potable no hay drenaje no hay sistema de salud se detuvo porque ya no va a vacunar porque se quedó sin hospitales ¿no? ahora en cuanto al estado impacto de la crisis necesitamos identificar por supuesto si hay mayor cantidad de mortandad empezando por los muertos iniciales si hay mayor morbilidad si hay un problema en el estado nutricional que se vaya a impactar o que ya esté siendo impactado o que previamente ha sido impactado los medios de vida de qué va a vivir esta gente si perdió su negocio su fábrica y si está habiendo impactos por supuesto en la dignidad de las personas y en la calidad de vida de esta población afectada ¿no? Mira también nos dice que tenemos que identificar nuevas amenazas ¿no? riesgos por nuevas vulnerabilidades por ejemplo riesgos por nuevas amenazas implica este que hubo un sismo pero se prevén tormentas severas en las próximas dos semanas ¿no? riesgos por nuevas vulnerabilidades resulta que bueno si la gente su casa aguantó pero ya quedó dañada en una réplica pueden colapsar porque la casa que antes era resistente si bien te aguantó el primer evento tal vez no te aguante una réplica ¿no? ahora riesgos por daños en sistemas vitales se dañó el sistema de agua potable pues pronto vamos a tener no solamente problemas de personas que tengan limitaciones para poder tomar la cantidad de agua que se necesita sino que la calidad tal vez se va a reducir y entonces vas a tener problemas de enfermedades ¿no? riesgos de violencia ya lo dijimos discriminación o condicionamiento de la asistencia ¿no? violencia coerción o barreras para recibir asistencia entonces como vemos de algún modo todo esto resulta congruente en mira contra lo que nosotros hemos visto en el manual esfera ¿no? entonces hay que estimar los daños físicos en infraestructura clave y pérdidas así como las pérdidas derivadas directa o indirectamente de la crisis ¿no? ahí vemos por ejemplo pues todo el sistema de seguridad o todo el sistema de disposición final de cadáveres de personas que han muerto pues de repente puede verse afectado y bueno la población toma ciertas medidas porque sencillamente no hay panteones y los crematorios quedaron colapsados y eso que ven ustedes es Haití llegó a ocurrir después la capacidad y las capacidades y la respuesta es decir ¿qué capacidades y respuestas a nivel nacional y local existen? ¿qué capacidades a nivel internacional? ¿cuáles son los mecanismos de adaptación de la población afectada? esto es un mecanismo de adaptación suena horrible es terrible lo que estás ahí observando pero es un mecanismo de adaptación la población afectada finalmente se adaptó al problema de que no había quien recogiera los cadáveres y bueno entre otras cosas tenemos que identificar cuáles son las lagunas en la respuesta incluyendo una estimación del número de personas cuyas necesidades no pueden ser satisfechas con la respuesta actual entonces yo llego obtengo los datos secundarios obtengo los datos primarios y tengo que ver si la respuesta está siendo proporcional y si no está siendo proporcional ¿cuántos haitianos están como dice ahí el letrero we need weather food ¿qué necesito? necesito agua necesito alimentos necesito donde cubrirme necesitamos ayuda entonces ¿cuántas personas están quedándose sin la cobertura y sin la ayuda? es un dato muy importante que tenemos que cubrir las capacidades de respuesta existentes de las comunidades del sector privado de las entidades gubernamentales de las no gubernamentales de los proveedores de servicios financieros ya dijimos por ejemplo el caso de los cabos con Odil donde se dañó el sistema eléctrico y se dañó la fibra óptica que conectaba a los cabos y entonces no había forma de que hubiera servicios financieros es decir tu tarjeta de crédito no servía tu cajero automático no te podía dar dinero y entonces bueno pues te quedaste sin servicios financieros cómo están operando los mercados a nivel nacional y subnacional eso es un dato muy importante porque esa capacidad a lo mejor la puedes aprovechar contratando en el territorio ahora existen alternativas a la prestación directa de asistencia por ejemplo proveedores de servicios financieros si tú no les puedes dar la asistencia directa tal vez les puedes dar dinero y hay proveedores de servicios financieros hay proveedores de servicios de alimentos hay quienes pueda dar hospedaje a estas personas en otro lugar si lo que hacemos es les damos transferencias en efectivo y finalmente bueno el acceso humanitario implica tener claro los datos sobre el acceso de los actores de socorro a la población afectada acceso de la población afectada a la asistencia o sea una cosa es que tú puedes llegar y otra cosa es que todos puedan tener acceso a la asistencia y todas las limitaciones físicas y de seguridad que pueden existir por lo tanto la evaluación mira también implica que nuestro requerimiento es evaluar el acceso humanitario que implica estimar el grado en el que las personas necesitadas pueden acceder o pueden recibir ayuda también implica esta evaluación del acceso humanitario que podamos identificar si los actores de socorro pueden llegar a la población afectada si hay forma de llegar y si hay forma que se necesita para llegar a esta población el acceso a la población afectada a los mercados y a la asistencia es decir estas personas puede ser que su problema es que no tienen dinero pero si tienen acceso al mercado o puede ser que ahí vemos la tiendita puede ser que esa tiendita está siendo abastecida y pueden llegar muchos de ellos a los mercados y puede ser que eso sea parte de la solución y las limitaciones físicas y de seguridad que afectan tanto a los actores humanitarios como a la población afectada puede ser delincuencia organizada violencia en algunos lugares y todo eso son los requerimientos recuerden que al final de cuentas lo que estamos buscando es construir el elefante completo entonces mira es una metodología que aplica el ciclo de inteligencia ya lo vimos mira es la primera etapa de respuesta es en la primera etapa de respuesta para eso sirve para conocer tener nuestro primer nuestra primer visión del elefante de manera multisectorial busca conocer el impacto que tuvo el evento y el entorno operativo es decir qué problemas se están generando y cómo puedo operar y qué limitaciones o qué ventajas tengo para operar y por supuesto es un análisis multisectorial los diferentes sectores organizados de manera independiente o por clúster por territorios por disciplinas y considerando a todos los diferentes grupos sociales de manera desagregada nos pueden dar una visión del elefante muy